Hola chicos, cada vez son mi titulo de No Gameplay y estamos en un gameplay de fondo de Black Ops 3 En una racha que me saque bastante impresionante y estoy subiendo la silla bastante incómoda Pero bueno, estamos comentando este gameplay de fondo porque un amigo de Santiago me taggeo en un reto En un challenge, como en un tag, que se llama el tag del gamer Su Youtube se llama TheSantiago9, T-H-E, D en inglés, se los voy a dejar en la descripción Y al final tengo que taggear a 3 amigos, no se todavía a quien va a taggear, pero bueno, no pasa absolutamente nada Entonces para que vayan y se suscriban al canal de TheSantiago que tiene ya 1000 suscriptores para solos 1000 Y bueno, la pregunta, esto va sin protesto por si acaso, y la pregunta número 1 es ¿Desde que edad empezaste a jugar videojuegos? Bueno, esto la verdad no se porque yo tengo un tío que tenía, no me acuerdo si era el Atari o algo así Que tenía juegos de casetcito y jugábamos mucho Donkey Kong Mario y eso era como a los 6, 5 años creo yo Después tuve mi primera consola, mi primera consola propia que fue el Xbox normal Y la que fue esa caja negra, un Xbox bastante bonito la verdad Y eso fue como en los 9, entonces yo diría que de 6 a 9 años O sea, de 6 años empecé a jugar videojuegos ¿Cuál fue tu primera consola? La pregunta número 2 Mi primera consola fue el Xbox, mi preferida consola negra fue el Xbox caja negra, el Xbox normal negro Tercero, ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? Uff, la verdad es que no me acuerdo, pero yo me acuerdo Es que en ese tiempo compraba demasiados videojuegos y cuando salieron los juegos piratas Muchachos, la piratería es mala, pero bueno Cuando salieron esos juegos, yo me compraba muchos juegos Pero recuerdo que uno de mis favoritos Tal vez ponga una foto, pero era como multi mini juegos Y eran 4 personajes, o el Conker, que era una ardilla toda sádica Pero bueno, la pregunta número 4 Si solo pudieses tener una consola, ¿Cuál elegirías? Yo siempre voy a elegir PC Aunque no es una consola Bueno, digamos que PC no está Yo creo que elegiría Hombre, si ya salió la nueva de Generations, la Play 4, ¿No? Ya que es una consola muy buena, ¿No? Pero bueno Pregunta número 5 ¿A qué juegos estás jugando últimamente? Uff, últimamente estoy jugando mucho al Counter Strike Al... 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 A ver Al FIFA Counter Strike, FIFA Estoy jugando también mucho al... 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 No More Room in Hell Que es gratis Lo juego con un amigo Juego Call of Duty Black Ops 2 Y... Call of Duty Advanced Warfare Bueno, lo estoy jugando, pero no tanto Pregunta número 6 ¿Qué videojuego te ha costado más terminar? Eh... ¿Qué videojuego me ha costado más terminar? Me imagino que será la historia Nunca terminé la historia de Max Payne 3 O sea Me la pasaba Pla... Si me la terminé Pero... No por partes Es decir, me saltaba unas partes Séptimo ¿Qué videojuego no has logrado terminar? ¿Y por qué? Uff, Tomb Raider Un... No me acuerdo qué Tomb Raider Uno para Play 2 Si no estoy mal Y... No sé Era muy largo Y no tenía tiempo Y el juego se me tostó Y... No tenía la memoria Que eso jugar sin memoria era... Tenaz Ay, también otro juego que me acuerdo Fue el de... Esta saga que es parecida a los... Futurama Futurama Porque el Play 2 no tenía memoria En ese tiempo no teníamos ni tanta plata Ni... Ni para memorias Esas megabytes Pero bueno Eh... Así... Ese no lo... No lo alcancé a terminar Pregunta número 8 ¿Qué videojuego es el que más veces has jugado? Hombre ¿Videojuego o saga? Porque videojuego Call of Duty Tengo... Yo creo que más de... 5 mil horas en total De todos los Call of Duty Pero si hay que elegir un Call of Duty He jugado o al Moon Warfare 2 O al Black Ops 2 A ese les he echado muchísimas horas Noveno ¿Qué videojuego es el que más horas te has viciado? Hombre Pues lo acabo de decir Yo creo que... Oh no Hay otro también Ahora mismo el Counter Strike Global Offensive Ese me he viciado lo que no está escrito Y el Moon Warfare 2 Yo creo que pasé una tarde con un amigo O sea y no teníamos... No teníamos juego en línea Esa era en el Xbox 360 Jugábamos los dos Así típico Normal Normal Y jugábamos de todo Entonces yo creo que Moon Warfare 2 O Counter Strike Global Offensive Décimo ¿Cuál es tu videojuego favorito? Hombre Ese sí no lo dudo Que es Call of Duty Modern Warfare 2 No lo dudo Ese era el décimo creo Sí Once ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? La verdad es que no juego muchos juegos de terror Pero si pudiera elegir uno Sería Outlast Que es uno muy conocido Yo creo que... Sí Outlast O... No es que tampoco es que jugaba mucho Pero yo digo que Outlast Doce ¿Cuál es tu saga favorita? Hombre Los Call of Duty Sin mente No sé Call of Duty Los de Black Ops World War Black Ops 1 Black Ops 2 Y Black Ops 3 Trece Top 3 Personajes masculinos Top 3 Personales femeninos Yo creo que los personajes masculinos Están entre Soap Entre Soap Entre Ghost Del Moon Warfare 2 3 Si no me acuerdo Soap es del 2 Y sería Macro Que es el antagonista O el villano Del... Del... Del Black Ops 2 Si no estoy mal Y top 3 Personajes femeninos Yo diría que Lara Croft Uff Es que mamacita Por Dios Lara Croft Lara Croft Eh... El de Jander Simulator Aunque es... Aunque es... Chino No me importa Y otra mujer La verdad es que No sé Lara Croft Por 2 14 ¿Cuál es tu villano favorito? Mi villano favorito Es que... Yo si jugué un montón Un montón Pero es que Villano favorito Es que la verdad es que No me acuerdo nada Pero si un villano Es que villano Creo que voy a Sobrepasar esta... Pasar esta pregunta Porque la verdad No me acuerdo de villanos Ahora mismo 15 Si puedes vivir en un videojuego ¿Cuál sería? ¿Y quién serías? Yo viviría en... Eh... Si pudieses vivir en un videojuego ¿Cuál serías? ¿Y quién serías? Yo sería Conker La ardilla Esta... Cádica y cínica Y... ¿Y quién? Pues Conker Que es una ardillita Y... ¿Qué no más quieres ser una ardilla? ¿Cuál es tu película? ¿El libro favorito? Basado en... ¿Un videojuego? La verdad es que no tengo... Es que... Yo casi... Como que no leo Y película... Me vi la de Halo Pero a mí... No es que me guste Halo Muchos dislike Porque no les gusta Halo No... No es que ni me guste Ni me desguste La verdad es que... Lo he jugado Pero no es que me mate Un juego así No como otros Es que... Joder madre Pero... O sea también La vamos a anular Porque la verdad es que no sé 17 ¿Qué videojuego Le gusta a todo el mundo Y a ti no? Halo Halo le gusta a todo el mundo Y a mí no me gusta Halo O tal... O también... No Yo creo que Halo 18 ¿Qué género Es el que más te gusta? Y el que menos El que más me gusta Es Shooters O Aventura Me gusta bastante Aunque Shooters Me gusta más Pero Socal of Duty Contra de Estrella Que... Todo eso Y el que menos No me gustan los juegos Como... Como los que toca Seguir una historia Pero hablada Como Fallout Uy Ese también es que lo odio ¿Qué videojuego le gusta A todo el mundo Y a ti no? Fallout Fallout A mí Fallout no me gusta Para nada 19 ¿A qué le das más importancia A la hora de comprar Un videojuego? Hombre Pues... Si yo voy a comprar Un videojuego Tiene que... Gustarme Tiene que... Su trailer Ser bastante bueno Tiene que tener... Bueno Depende también de... De... De qué De... De qué sea Es decir Aventura Terror Fútbol Deportes Carrera Cosas así Pero no Yo creo que Tener Si tiene una saga Es que Saber si la saga Es buena o no O si el juego Está recomendado O no Cosas así Y bueno chicos Esto fue todo Por el video de hoy Espero les haya gustado El tag del gamer Y voy a nominar Estas tres personas El Canix El Tyson Son unos amigos míos Y a DaxterJR Y bueno Espero lo hagan Obviamente Se los voy a comunicar Por Twitter Facebook O Skype No sé Algo así Y espero le den like Suscriban si no lo están Lo compartan con sus amigos Para que también hagan este tag Lo compartan a todos Y que vean Cuáles fueron Mis respuestas De este tag Y hasta la próxima Adiós Hasta la próxima Nos venimos